Bueno, hoy estamos aquí en Múnich en frente de la central de la transnacional alemana Siemens para exigir justicia para nuestra amiga y compañera Berta Cáceres y con Berta para los y las cientos de activistas, defensoras de derechos humanos en Honduras asesinadas, perseguidas, amenazadas, terrorizadas y criminalizadas porque se enfrentan con un modelo extractivista de un supuesto desarrollo que arruina las bases de vida a nivel mundial Berta era una de las indispensables quienes lucharon a lo largo de toda su vida Junta con su organización COPIN se desempeñaba a favor de los derechos de las comunidades indígenas de las mujeres, de campesinos y campesinas y de nuestra madre tierra Su lucha sigue siendo orientadora para las luchas persistentes de todas y todos quienes se levantaron en contra del golpe de estado y siguen defendiendo sus territorios en contra de los manipuleos de las empresas transnacionales como la Siemens y las oligarcas locales Por años escribimos cartas, hablamos con representantes de Siemens y denunciamos en tres asambleas de accionistas de Siemens ante los máximos responsables de su dirigencia que hubo violaciones masivas a los derechos humanos en todas las acciones de imponer el proyecto ilegal de Aguasarca Pero no nos escucharon Siemens siempre siguió defendiendo el proyecto Optaron por ignorar las amenazas en contra de la vida de los dirigentes y activistas del COPIN y de Berta Cáceres Por eso decimos que también ellos son responsables por el asesinato de nuestra compañera Berta Nosotros aquí nombramos una calle que se está pensado nombrar Calle Berna von Siemens Simbólicamente la nombramos hoy en honor de nuestra compañera Berta a la calle Berta Cáceres y queremos esto para honrar el legado de nuestra amiga y compañera Berta que sigue siendo un ejemplo para nuestra lucha aquí Berta vive, la lucha sigue No hemos conocido